Y ahora, estoy en la mía, estoy en la mía, de Casio Pasarroles, de Casio Pasarroles, donde está la bahía. La artista Melis Pavón visitó las instalaciones del canal CNC Noticias para promocionar su nuevo sencillo musical Ahora. Me inspiró en el corrido porque ya el corrido está muy, muy de moda y no solo eso, sino que dije, wow, voy a cantar un corrido, pero no quiero como el corrido solo, sino también como hacer una mezcla entre corrido con trap. Melis Pavón nace en Barranquilla Atlántico, pero es criada aquí en Valledupar Cesar y actualmente vive en Cartagena de Indias. Estuve en Nueva York representando a Colombia en el Festival de la Colombianidad, donde también estuvo Nati y Natacha en representación de la República Dominicana. En la fama, me sobra el dinero, y estos que se fueron, se quedaron en cero. Estoy preparándome, estoy preparándome porque ya pronto voy a hacer un nuevo lanzamiento. Ay, Dios mío. Es que si lo digo acá, deja de ser como una surprise. Pero ok, les voy a dar como pues ya esa primicia. Un electrohouse, ¿cierto? Un electrohouse, ya de hecho, gracias a Dios, acabo de hacer la producción del video musical. Y bueno, espero y les guste muchísimo. Hasta el momento, a todas las personas que han escuchado mis canciones, les ha gustado y espero que este también les encante muchísimo. Voy a invitarlos a todos a que me sigan a través de mis redes sociales y plataformas digitales como Melis Pavón, Melis con I latina, X al finalizar, Melis Pavón. Así aparezco en YouTube, en Spotify, en Fanpage, en Facebook e Instagram. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted piense inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valle Dupán, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Reparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.